Ahí está la careta de Massa y atrás aparece, ya la conocen, Cristina Fernández de Kirchner. Mire, yo creo que Sergio Massa es el mayor peligro al que se enfrenta la democracia. Es cierto que el viejo sistema de partidos estalló por los aires y que está en pleno proceso de reconfiguración. Pero hay definiciones que humildemente vengo sosteniendo en los últimos 20 años y que siguen teniendo vigencia. Cristina es la persona que mayor daño le ha hecho a la República. Y Sergio Massa es la continuidad histórica de Cristina, de sus peores propuestas y de la hecatombe económica que generó este, que sigue siendo el peor gobierno de la historia democrática, de la historia de la democracia recuperada 40 años atrás. Mire, sí hay mucha confusión en una sociedad degradada que se siente atrapada y sin salida. Muchos argentinos bajaron los brazos, están bajoneados y piensan que la única salida es Ezeiza. Pero no hay que desesperar. Tengo la impresión de que hay que aferrarse a los valores y pensar con la cabeza fría quiénes han sido los responsables de haber fundido a la Argentina. Este cuarto gobierno kirchnerista deja un país absolutamente en la lona. Los Kirchner, Néstor, Cristina y Máximo, tuvieron casi la suma del poder público y gobernaron en 16 de los últimos 20 años. Esta dinastía se quiere eternizar en el poder por 20 años más y convertir a la patria en una especie de formosa gigante. El mascarón de proa, por supuesto, es Sergio Massa. Hasta el propio candidato, Massa, en una de sus volteretas de Perinola, los había denunciado por corruptos, por ñoquis, por vagos, por parásitos del Estado, o no se acuerda. Están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. Bueno, no solo no le tenía miedo, ¿no? A Cristina, a la Cámpora, me da asco la corrupción, decía. Es que tenía razón aquel Massa, que este Massa no escucha. Cristina y el cártel de los pingüinos millonarios fueron una asociación ilícita que saqueó al Estado. Nadie robó durante tanto tiempo. Pero eso no es todo. En la desesperada búsqueda de la impunidad para Cristina, intentaron y siguen intentando colonizar la justicia y transformarla en una unidad básica. Eso es populismo autoritario al mango. Utilizaron los gremios patoteros para extorsionar a los empresarios honestos. Y utilizaron a los empresarios deshonestos para robar a cuatro manos. Y instalaron la idea de que el Estado tiene que regalar todo y que el mérito, el esfuerzo, la cultura, el trabajo que nos enseñaron nuestros abuelos y padres no servía para nada. Y como si esto fuera poco, establecieron relaciones carnales con los países del mundo que más violan los derechos humanos. Como Venezuela, Cuba, Rusia, Irán. Mire, si el 19 de noviembre Sergio Massa es consagrado presidente, el país corre el riesgo de hundirse en el pantano del pasado. Hablo de un clientelismo feroz, de la avivada y la ventajita del fullero, de la hiperinflación que ya le llevó al 140% anual, de la pobreza a la que le sumó 2 millones de argentinos y de la falta de inversión por la asfixia impositiva y el apriete de piqueteros y los mollanos de la vida. Primera incógnita despejada. Según mi humilde opinión, insisto, lo vengo sosteniendo hace 20 años, Massa es Cristina. Y nadie puede hacerle más daño a la República que ellos. Porque ya lo hicieron. Las ruinas que vemos de nuestro país son producto de su gobierno de demolición. Estoy seguro que Massa es el mayor peligro y la mayor enfermedad. Lo demostró con los hechos. Ahora, eso no significa que yo crea que Javier Milley es el mejor remedio, ¿no? Mire, Milley también es un peligro, pero por ahora solo lo demostró con las palabras y en sus actitudes de delirante, desquiciado, como lo definió Alejandro Boresten este domingo. Agresivo, intolerante, con ideas repudiables que van y vienen, como la venta de órganos y otras salvajadas, nos hacen abrir un gran signo de interrogación. La pregunta es, ¿es la persona indicada para poner de nuevo a la Argentina en la senda del crecimiento y la racionalidad capitalista? Quiere que le diga, yo tengo mis dudas, pero voy a hacer una pregunta más provocativa todavía. ¿Milley es la persona indicada para vencer a Sergio Massa? Y bueno, ahí le digo que la respuesta es sí, por una simple ecuación que proponen la segunda vuelta. Es uno u otro, uno u otro. ¿Es Massa o Milley? Uno de los dos va a ser presidente, por más voto en blanco que haya. Espero que quede claro, no estoy proponiendo el voto a Milley, no es mi función alentar a votar a un candidato, soy periodista y tengo mi opinión personal, por supuesto, pero lo que me propongo es hacer, hacer es mostrar la forma descarnada, en forma descarnada la realidad de lo que está pasando. Cada argentino votará a quien le parezca mejor, por supuesto, yo respeto todas las decisiones, no soy nadie para decir a quién hay que votar. Cada uno con su conciencia en el cuarto oscuro tiene que tomar una decisión. En este aspecto hay una grieta brutal en el campo republicano. Macri, Bullrich y gran parte del PRO están militando con energía el voto Milley. Sus argumentos son pragmáticos. Fue el ciudadano que en las urnas fue elegido, por las urnas eligieron a Milley para representar al anti kirchnerismo o al antioficialismo, ellos dicen que están en el cambio, están por el cambio y que Milley es la única opción para desalojar del poder de una vez y para siempre a la cleptocracia y al populismo autoritario y chavista de los kirchner. Se tienen que tragar todos los sapos de los salvajismos, de ultraderecha que dispara Milley, pero se resignan pensando que es lo menos malo, es el mal menor, es una manera de afrontar la realidad. Ahora, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y gran parte del radicalismo proponen el voto en blanco o la neutralidad. No pueden ni quieren digerir lo que interpretan como un camino al precipicio de Milley y esos insultos terribles que les propinó a Larreta, al actual jefe de gobierno y al propio expresidente Alfonsín. Muchos de ellos ya tenían buenas relaciones con Sergio Massa, pero Gerardo Morales, con sus últimas declaraciones, quedó a unos metros, a unos pasos de sumarse a un posible futuro gobierno de Massa, si es que esto se concreta. Dijo que va a hacer todo lo posible para que no gane Milley. Estamos convencidos que el radicalismo ha establecido una posición institucional prescindente, obviamente. Cada correligionario, cada argentino, establecerá cuáles son sus opciones. Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milley, lo voy a hacer. Todo lo que tengamos que hacer para que no gane Milley, lo que sería un riesgo para la democracia en la República Argentina. Bueno, de hecho, en su provincia, Gerardo Morales, en Jujuy, viene gobernando en una alianza con un vicegobernador masista. Los gobernadores e intendentes de lo que fue en aquella época, allá lejos y hace tiempo, juntos por el cambio, también han propuesto la neutralidad en su mayoría. No quieren romper esa fuente de poder que significa administrar provincias, muy importante, 10, y municipios claves. Todos juntos, para negociar con el futuro gobierno, valen más que entregándose de a uno. Y ese grupo tiene una gran ventaja, la legitimidad de haber ganado las elecciones. Y la posibilidad de ser una renovación generacional de donde salga un nuevo liderazgo nacional opositor que hoy, hoy no tienen. Sergio Massa se cree muy vivo y está convencido que la gente es muy tonta. Fue capaz de decir que no es kirchnerista. ¿No me cree? Ministro, ¿usted es kirchnerista? No, yo soy del Frente Renovador. Y la verdad es que esa chicana es la chicana típica. ¿La pregunta es una chicana? Sí. No, 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 no es una chicana. Es una cosa que se pregunta la gente. No, no, la gente no se la pregunta porque ando por la calle. No, es la típica chicana con la que viene la oposición. Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con la falta de propuesta. No solamente Sergio Massa es culturalmente kirchnerista, sino que el mismo Néstor lo había calificado como el más HDP, como más HDP que él mismo. Fue el que permitió que Alberto llegara al gobierno y Cristina al poder. Su socio político es máximo, tal vez presidente de la Cámara de Diputados si gana. Su ladero en estos momentos es Guado de Pedro. Su apuesta hegemónica es el ADN del kirchnerismo. Es el que produjo el incendio en el que estamos y el verdugo de los pobres que en gran medida lo votan igual, ¿eh? La verdad sea dicha. Mi ley tampoco es un santo. Ahora está rogando que los viejos meados que votaron a la montonera asesina pone bombas en jardines de infantes, voten por él, ¿no? Qué trucho todo, ¿no? Es difícil elegir entre las brasas y el fuego, como escribió Jorge Fernández Díaz. Pero la realidad es que Sergio Massa y Cristina hicieron mucho daño. Y que mi ley todavía no gobernó ni un municipio. Le doy mi palabra y le dejo las palabras de Thomas Jefferson. Mire, cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme a los gobiernos, hay libertad.